Vamos a buscar una chamacona y vamos a bailar el tema que nos dice la daza de los huicholes Tema especial, al momoso plipis y toda la banda de San Pablo Xochitl República Solidera TV Vamos a bailar Sabroso Timbón Baby, Mini Baby Chamaco Bandama Piojo Lavis Daniel Zamora Aniel Huesos El Mano de San Miguel Namor de Fantasma Rebelde de Metal Dexel Roy Chico y Niños Kinder Aigado de Villafraudera Romero Vargas El Pácaro y su Amor Fabis De Groquera Chuchín El famoso Curro Chulo Barbie Saru Pánico De Samba Los famosos Budas de la Libertad Solín Calimán Manito Vázquez Manito Vázquez Chulo y Chulito Poño Oscar Dale Gaspecino MB Cartoce Ese colombiano Y huevú Y huevú La banda de Medellín Colombia Y huevú Bonita Nani Bandama de Corazón Otra vez César Los Chilos Fantásticos El Charme Panchito Sonido Fuerza Caribe Erika Y su Pequeño Y su Pequeño Jovali Siempre Fantasma de Corazón La banda de Romero Vargas David Nuno Axel Lala Churro Fugo Alexis Saúl y Luis La 20 de Noviembre Siete Niños Buenos Mario Baco San Juan Con Grachín Marino Axel Freddy Hermosa Caro Oliver Abril Llames Amores Unos Buendazos Ben Silvani Ayuno Travieso Santa Bárbara Almole de hoy La Licenciada Xoch Cruzito Cristal Cibernet Chapo Banda Y su Epoz Chumina Sin Denos Y Miguel Andrade Millaigao Su Epoz Amor 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 Megabanos De Skokorroy Y Juanito Todos los niños Tienen juguetes La Lua Libertad Y Viales Plus De Momosa Acaban de llegar El Choche Giovanni Su Amor La Gris Chelo Y Igor Angelito Plus De Santa Úrsula La Bella Y de Coque Chori Chamba Chali Miguel Pandamas De Santa Úrsula Chiconguía Y de Coque Chamba Que se piden Que se piden Chocopolerosos Unisa Unisa César San Isidro Van Dammas El Mister Amor Ya me ha dado El Mister Amor Tú no lo mandan El Momox En Yuda Todavía Solopá Van Dammas Siempre humilde Pichelada La Bruja Contigo Ladren lo que digas Siempre Van Damme Pichelada La Bruja Gracias César Van Damme Y de Monred La Hacienda Para Mari Rosales Raúl República Sonidera TV El Gato Y en la Cana Alenzono Y en la Cana Para Mari Y en la Cana